Tengo algunos datos del ingeniero que fue víctima de un asalto a mano armada, ingeniero que se defendió de un ataque, dejémoslo bien en claro, es una víctima, el ingeniero es una víctima, no es un asesino, como algunos lo quieren marcar, no es tampoco, acá no se trata de gatillo fácil, ni justicia por mano propia, ni justiciero, es un hombre, un trabajador que se subió a su auto, fue atacado por un delincuente a mano armada, lo amenazó con un arma y se defendió, se defendió. El ingeniero creo que supo trabajar en Telefónica de Argentina, es hijo de dos médicos y la mujer creo que es psicóloga, está trabajando ahora en una nueva empresa, que no tengo claro cuál es la nueva empresa, me cuentan que no es, aquellos que lo conocen muy bien, es un tipo muy respetable, muy respetable, no es un pistolero, ni mucho menos, ¿no? Es supervisor de obras y anda mucho en la calle, por eso seguramente este hombre debe haber tomado sus recaudos. Y además estaba, él es legítimo usuario, ¿no? Así es, según la información que circuló. Tiene todos los papeles, según los... Habrá fichado el fiscal al ANMAC, al ex-RENAR. Seguramente, ¿no? Me cuentan que el hombre está totalmente en shock, que él llegó a su trabajo y que no sabía ni qué hacer, la verdad no es que se fue a trabajar, es como si nada hubiera pasado. Claro, es que no es gratuito que te pase eso. Exactamente, está totalmente en shock este hombre, matar a alguien no debe ser una cosa fácil. No, muy duro de asimilar, más para quien no es un delincuente, que es un ciudadano común, que a las 7 de la mañana se bajaba de su auto e intentaba estacionar para entrar a trabajar. Totalmente, el hombre se maneja mucho con el auto y aparentemente, qué sé yo, tomó sus recaudos. Así que insisto, no es que el... Porque la información es, el hombre se fue a trabajar como si nada hubiera pasado, ¿no? Y no, la verdad, me cuentan que no fue así, que está totalmente en shock, llegó totalmente en shock a su nuevo trabajo, se fue y la verdad no sabía ni qué hacer. Inclusive dicen que él llama al 911, que él se comunica. Sí, creo que en el video él se ve que está hablando... Él llama al 911. Él llama al 911. Y después se aleja unos metros hasta su trabajo, creo que por dos razones, primero por el shock y segundo porque nos podría presumir de que el delincuente estaría acompañado por otros, por el cual se cubre, se va y esa no más, como dijo Mechas, trabaja ahí no más cerca de... A pocos metros donde fue el incidente que estaba estacionando el vehículo. Bueno, siete y...